El conductor contó recientemente que a su salida de Sal el Sol, Carlos Arenas comenzó a hablar mal de él. Vanessa Claudio y Roberto Carlo estuvieron como invitados de la semana en el programa de Carla Díaz. Pinky Promise, donde la conductora de Al Extremo, contó cómo fue la relación que sostuvo con Carlos Arenas, señalando que fue un noviazgo muy tóxico. Después de las declaraciones de Vanessa, Roberto aprovechó la conversación para revelar los conflictos que tuvo con su ex compañero de programa en Sal el Sol, donde si bien al principio fueron buenos amigos, todo cambió cuando Carlos dejó el matutino. Y recientemente Roberto Carlo exhibió que Carlos Arenas lo bloqueó en Twitter, aparentemente después de sus declaraciones en esta entrevista, en la que lo señaló de homofóbico, ya que después de que dejó Sal el Sol, Arenas comenzó a hablar mal de él y hasta llegó a decir que le tiraba la onda. Me hubiera bloqueado mejor todas las veces que habló mal de mí al aire en Sal el Sol desde que salí del programa. En fin, la hipotenusa, escribió el conductor de La Más Draga junto a la fotografía de la evidencia, en la que efectivamente Arenas lo había bloqueado. El conductor también señaló en dicha entrevista que un día casi se agarra a golpes con su ex compañero, ya que en una ocasión Carlos dio a entender al aire que su amigo era gay. Situación que enojó a Roberto ya que él aún no se había declarado abiertamente por diferentes razones. Yo todavía no había salido del clóset en ese entonces y él dio a entender al aire que yo era gay y al corte le digo, brother, no es tu p asterisco do, no es tu tema, no es tu tiempo, no es tu historia, no te corresponde. Y si nos empezamos a hacer de palabras de qué, pues es que, ¿por qué lo ocultas? Agregó que le dijo a su ex compañero las razones de por qué lo ocultaba y se sinceró sobre que fue un golpe muy duro. Te vale por qué lo oculto, yo tengo mis razones, tengo mis miedos, tengo mi historia, tengo mis demonios, mi terror a perder mi carrera por todo lo que se dice de la comunidad y te voy a ser bien sincero. Para mí fue súper triste, nunca lo había hablado, expresó.